¿Qué es lo que se va a hacer? Seguimos insistiendo que hay que convocar verdaderamente al Consejo del Salario, que los criterios no son como lo hace el gobierno sobre el final de la discusión paritaria, convocar a ese Consejo del Salario simplemente con los que aplauden a los que recorren los despachos oficiales y las alfombras del poder, sino verdaderamente que se discuta la canasta básica, el salario, todo el resto de las comisiones para dar una respuesta a los trabajadores y trabajadoras. Así que todo lo que sea quitarle legitimidad a esa reunión que están haciendo, para nosotros es muy importante y es clave. Y en ese sentido es muy importante la organización del encuentro de trabajadores privados del 8 de septiembre. Claro, bueno, en ese sentido el próximo 8 de septiembre va a ser una cuestión muy importante porque lo estamos viendo en todo el país, los trabajadores organizados, que hay una alianza clara entre las patronales y el Ministerio de Trabajo. Lo vemos en el tabacal, ahora con los compañeros que están en pleno conflicto, con una represión inédita, insólita, los trabajadores, tal cual lo denunciaron los compañeros, no hubo muertos por una cuestión fortuita, pero tiraron con balas de plomo, aparte de los gases lacrimógenos, invadieron las casas de la población que apoyaba a los compañeros, en las casas no murieron chicos por los gases lacrimógenos, el gas pimienta, todo esto que lanzaron la represión y sinceramente eso lo vemos con la multinacional, con la empresa Yankee y claramente tanto el gobierno provincial como el nacional lavándose las manos frente a eso. O sea, nosotros necesitamos la unidad de todos los sectores y la cuestión de la organización de los sectores de los trabajadores privados es clave para avanzar en la organización de la CTA en esta CTA de millones.